Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión, amiguitos, vamos a ver y a continuar con nuestros ejercicios en nuestra hermosa guitarrita que pareciera de juguete pero no, es muy muy real, pues se afina, tiene sus cuerdas, sus trastes y su bocinita amplificada. Bueno, ahorita yo la voy a usar así, sin prenderle aquí, ya que se me ha terminado la pila, entonces, bueno, no importa, así se escucha, ¿vale? Ok, vamos a ver ahora el ejercicio de esta vez, en este nuevo video. Bueno, fíjense cómo va a ser, mis amigos, la plumilla ya saben cómo se maneja, con la mano derecha, y acá con la mano izquierda, vamos a tocar, va a ser muy parecido al ejercicio del video anterior, solo que ahora vamos a contar solamente, a ver, voy a retirar un poquito la cámara, para que se vea más completamente, a ver... Vamos a tocar, como siempre, para abajo el dedo uno, para arriba el dedo dos, para abajo el tres, para arriba el cuatro. Pero ahora pasamos a la segunda cuerda y damos también cuatro toques, uno, dos, para arriba, tres, para abajo, cuatro, para arriba. Y luego nos vamos a la tercera cuerda, siempre para abajo el primero, el segundo para arriba, el tercero para abajo, el cuarto para arriba, y nos vamos a la cuarta cuerda y nos vamos a la cuarta cuerda, o sea, vamos subiendo cuerda por cuerda, dedo uno para abajo, dedo dos para arriba, dedo tres para abajo, cuatro para arriba. Luego dedo dos para arriba, luego dedo uno para abajo, dedo uno para arriba, dedo uno para abajo, el segundo para abajo, segundo para arriba, tercero para abajo, cuarto para arriba, Y regresamos a la quinta cuerda, el primero para abajo, segundo para arriba, tercero para abajo, cuarto para arriba y bajamos ahora a la cuarta cuerda. El primero para abajo, el segundo para arriba, tercero para abajo, cuarto para arriba y nos vamos ahora más abajito a la tercera cuerda. Lo mismo en cada cuerda, el 1 para abajo, el 2 para arriba, el 3 para abajo y el 4 para arriba Bajamos ahora a la segunda cuerda, siempre el 1 para abajo, 2 para arriba, 3 para abajo, 4 para arriba Y volvemos al primero, segundo dedo para arriba, tercero para abajo, cuarto para arriba Ok mis amigos, ese va a ser el ejercicio de esta ocasión Entonces, ahora lo voy a hacer nada más diciendo los números de dedos Ya sabemos que el primer dedo es para abajo, el segundo dedo para arriba, o sea acá Tercero para abajo y cuarto para arriba Nada más voy a decir los números de cada dedo, ¿sale? Sería así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y bajamos a la quinta 1, 2, 3, 4 Y a la cuarta 1, 2, 3, 4 Tercera cuerda 1, 2, 3, 4 Segunda cuerda 1, 2, 3, 4 Y primera cuerda 1, 2, 3, 4 Ok mis amigos Así, bueno, a lo mejor no lo hice muy despacio Lo voy a volver a hacer, pero ya sin hablar Y más despacio para que vayan viendo Observen acá mi mano, es la mano derecha Siempre el primer toque es para abajo Ok Pues ahora lo voy a hacer sin hablar A ver, sería así Y despacio ¡Suscríbete! 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 Regresamos a la quinta cuerda Cuarta cuerda Tercera cuerda Segunda Cuerda Y por último Primera cuerda Y descansamos nuestras manos Acuérdense Dejamos la plumilla tantito Y abrimos y cerramos nuestros dedos Desde antes Si desde antes se cansaron Sus manitas amigos Hay que hacer esto Y mover la muñeca de una manera suave Sin hacer mucha fuerza Así Con soltura Igualmente los dedos Para que Descansen poco a poco Y cada vez vayan Teniendo más Agilidad Conforme hagan este ejercicio Vamos a ir agilizando Nuestra mano acá Derecha Y acá nuestros dedos Entonces voy a darles ahora un ejemplo Cómo les va a salir ya Cuando lo vayan Domando este ejercicio Acuérdense que la guitarra Es como un caballo bruto Que no No se deja domar Ok Entonces esto sería así Amiguitos 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 recuerden lo que habíamos visto en la vez pasada que este dedo no se suelta hasta que cae el siguiente y ese no se suelta hasta que cae el siguiente y tampoco ese se debe de soltar hasta que cae el siguiente porque si no se va a escuchar cortado el sonido así y no es correcto que se oiga cortado el sonido debe quedar sonando esa sincronización la expliqué en el video anterior ok amiguitos hay que cuidar todos esos detalles para que nuestra forma de tocar sea lo más correcto posible lo más limpio o sea que los sonidos suenen limpios claritos y bien vale ya si lo practican con ganas mis amigos ya después les va a salir más rapidito más o menos así miren y cada vez más rápido más o menos y hasta más o sea más rápido entre más lo practiquen pero si ven que les sale un poquito accidentado al quererlo acelerar acuérdense otra vez despacio más vale despacio y bien hecho sin falla y acuérdense que que todas las notas deben ser así como una gotita de agua que va cayendo es decir no hay que hacer esto y en lo que cambiamos a la otra cuerda ya hicimos una pausa y otra vez mal así no amiguitos así no porque estamos dando cuatro tú 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 y nos detenemos tú 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 y nos detenemos tú 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 y nos detenemos no debe de ser todos de corrido aunque cambiemos de cuerda seguiditos por ejemplo yo voy a golpear el piso a ver si se oye o más lento así y todos los toques que doy con mi pie aunque cambie de cuerda son las notas que voy a dar en la guitarra así sería o más despacio por ejemplo etcétera ok mis amigos o sea de esa manera vamos dándole a cada tiempo a cada nota una duración lo más parecida lo más igual igual equitativamente posible posible a cada nota es decir no hay que hacer pausas todas las notas de ir y de regreso que suenen como una gotita de agua que vaya cayendo ya sea lentamente por ejemplo así o más rapidito o más rapidito ya después más rapidito pero todas por igual aunque cambiemos de cuerda y vayamos para arriba o luego para abajo todas deben de sonar eso es muy importante amiguitos todas parejitas parejitas que no hagamos pausas ok amiguitos bueno de esa manera vamos a ir dominando la guitarra y la vamos a querer más y también ella nos va a querer más a nosotros y ya después va a ser bien bonito tocar canciones este la guitarra es algo fabuloso pero hay que tenerle mucha paciencia a mis amiguitos entonces ese es el ejercicio ahora de este video así que ya saben a practicarlo lo más que puedan y lávense bien sus manos mis amiguitos sobre todo para que no se ensucie su guitarra este y que esté lo mejor posible ok bueno ya saben amiguitos les mando abrazos a todos ustedes que ya son mis suscriptores y a los nuevos amiguitos que van llegando a mi canal también con este curso de guitarra eléctrica infantil con todo gusto para todos ustedes cuídense mucho amiguitos y nos vemos en el siguiente video hasta la vista bye 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 Y ya está.